¿Te la sigues haciendo deluxe o en la casa de G2? Eh, no ¿Estás soltero? No No, pero tengo a mi novia a 10.000 kilómetros Entonces, pues ¿Y ya no fumas? No No, no fumó A ver, eventualmente, muy de vez en cuando, alguna ocasión Pues, alguna ocasión, alguna cosita puede pasar No, no, fumó Yo no cuenta ni como ocasionalmente, ¿sabes? Que de verdad, tío, que de verdad que no os tengo por mentir Porque no sois mis padres Si mis padres saben mi puta vida Si os... algún día os contaré mis batallas de joven, tío Pero mis padres saben perfectamente mi vida ¿Sabes lo que he hecho? ¿Sabes lo que he vivido? ¿Qué es esto? ¿Yasuo? Bueno, la rel esa es interesante, la verdad La rel esa me gusta Y el yasuo también Quiero la rel Quiero el yasuo ¡Armate! Gracias por el supo, amigo Mierda, tío Tengo pareja de yasuos Pero hemos perdido la rel Cuando hay aumento de costes 2 ¡Yasuo, yasuo, yasuo, yasuo! Bro ¿Qué le hago, tío? ¿Qué le hago, tío? Lo que creo que voy a ir a losing esta vez Es que no sé si gano No me la puedo hacer, quizás Es que exacto, o sea Tengo traumas con el malfite O sea, honestamente Creo que la play correcta Puede ser que sea subir de nivel Pero tengo tantos traumas Con no tener malfites Que digo, tío, me quedo a nivel bajo Que ya tengo un malfite Y no me lo vendo Aquí con level up Ganábamos seguro Pero bueno No hay duda ¿Cuándo es mejor blue buff? ¿Y cuándo es mejor shojin? Shojin Cuando más mana tienen Es mejor A ver Son dos Tres Seis de oro Contigo siete Si gano puedo hacer interés Haciendo esto ¿Creéis que ganaremos? Hay algunos a los que podemos ganar ¿Qué es lo que podemos ganar Reven en carrusel pilla espadón Pasanguinaria, siguiente mensaje, pilla espadón En carrusel pasanguinaria Si, amigos, si La verdad que, más o menos Tengo claro Lo que tengo que pillar Y si, a ver, yo creo que lo importante Es slamear item, a ver, depende un poco De que haya, sabes, si solo hay un componente Probablemente sea espadón Pero depende Depende de cositas ¿De qué depende? Pues si el espadón es uno de oro Y el AP o un guante son tres Me voy a pillar El AP o el guante Si en vez de darme solo un componente Hay dos componentes Y me puedo hacer un AP crítico Del tirón o algún item así bueno Voy a ir a eso También, sabes, ya veremos Lo que es muy importante Es el AP crítico, ¿no? Ni siquiera tanto porque Te puedes salir Diego en el Lotus Entonces, sí, desde luego Quieres tener un AP crítico Pero bueno, tampoco hace falta Aquí, por ejemplo Mi prioridad es Yasuo Me la pela no hacer mi item ahora mismo, ¿sabes? Pero ya tengo un Yasuo más el Niko O sea, son dos Yasuos extras God Sí, QSS se juega Pero me la pela No me voy a hacer un QSS de primeras Me voy a esperar a ver que me sale Jamás subir aquí de nivel, ¿no? Es que lo peor es que puedes hacer winning, tío Con un puto Yasuo o dos, tío Pero es que tendría que haber subido en esta, tío No voy a subir Si gano esta Y considero que ganar la siguiente Me puede dar Nada, esta no la gano Tampoco hay que pensar mucho más Bueno, si esa R llega ahí En la otra dirección O esta R Ojita ¿Y sin? Ni de coña, ¿no? ¿Tienes novia jugando a TFT? ¿Cómo lo has hecho? La saqué de jugando Es jugando a TFT Estaba haciendo stream de Twitch Y ahí la encontré Buscando La encontré buscando a ver Quien está haciendo stream de TFT Así que Me imagino que es suerte Reven, tengo una adivinanza para ti El chat Que es duro, redondo Y se mete hasta el fondo Duro y redondo Y se mete hasta el fondo Una bola china Iker Molina Gracias por los tres meses Amigo ¿Sabes qué rima con 19? Los bebés que tienes en la cocina ¿Cómo? No lo pillo O sea Creo que implica Implicas Que soy un psicópata, ¿no? Que tengo bebés en la cocina Pero ¿Por qué rima? No rima, ¿no? ¿Cómo? Muy malo Muy malo Muy malo Este rebásquete Muy malo Estoy decepcionado, tío Estoy decepcionado ¿Me hago el guante y mana o no? Vamos a esperar Vamos a ver el aumento No, no, amor Gano dos What a player Ya subo ¿Cómo no le ha dado a la R? ¿Lo habéis visto? La ha atravesado La solución a la adivinanza Era un anillo Duro y redondo Y se mete hasta el fondo Un anillo Oh Wow Jewel el lotus O O duelistas, tío Es duelistas, eh Aunque Jewel el lotus Parezca la polla Pasa que Creo que quizá Quizá me pillo Es que esto me das un Yasuo Pero Jewel el lotus Me permite Hacerme ya Tener dos ítems, ¿sabes? Pero nada Es que ya Esto es demasiado top Pues Jewel el lotus Era la polla, eh Vale, pues entonces Buscaremos a P crítico Y sanguinaria, eh Y con el mana Ya veremos Es que Hacerme guante y mana Teniendo Jewel el lotus Me ponía muy cachondo Tío Por eso me ahorro El AP crítico Y entonces te puedo buscar Incluso QSS Y otro item De lo que sea Pero sí que es verdad Que tener otro Yasuo más Es bastante top Ok, lo dejamos así En la siguiente Somos nivel 6 Y roliamos Un poquito Entonces los ítems perfectos Para Yasuo carry Igual sería Es que no lo tengo claro O sea No creo que haya Unos ítems perfectos Y ya, ¿sabes? No es buen Posición O sea Lo que quieres Es tener AP crítico Seguro Un ítem de curación Quieres que pegue Y que se cure ¿Sabes? Si en vez de Si no lo haces El AP crítico Pero lo haces Un gorro Y un Giant Slayer Y Y un ítem Para que se cure Y ya también Me parecen perfectos Lo importante Es que tengas Daño y curación Y que lo combines Si consigues eso Ya son ítems perfectos Titánica es buena También Sí No he quitado El espadón Así que 100% Ya AP crítico Aparte ya Una vez más Llego el Lotus Ya no me puedo Volver a salir Así que el AP crítico Tiene más Más razón ¿Qué cafetera tienes tú? Tengo una simple La verdad A mí el café Me la pela No soy muy pajas Del café O sea Quiero un café ¿Sabes? No me gusta el sabor Del café Me lo veo por su efecto De hecho le pongo agua Si es que está asqueroso Yo me lo bebo No soy ¡Suscríbete! Caes a 2, Morgana a 2 Nivel 7 y una mi suerte Y Nico también Ok Tenemos un jugón ¡Ay! Otra R me ahorraba 4 de vida, tío ¿Sigues teniendo criptos? Sí Como tefetero te sueles tuchar Un par de veces al mes La Morgana me trae recuerdos de Vietnam Están tímidos los Yasuos, ¿eh? ¿Yasuo? ¿Yasuo? ¿Hay alguien más jugando Yasuo? Había uno con aumento de Yasuo, pero support No el Yasuo carry Y ya está Este debería tener 3 Yasuos y punto Y quizá ni 3 A ver Sí, tiene 3 y ya está A ver, el Gunplan es prioridad Y la Nilada también La vaina no tanto Dejamos hueco Y ahora la compramos Quizá aquí me dan cositas útiles Si pillo No puedo ni pillarlo Joder, tío Yo creo que lo voy a pillar Solo por tener un hueco más En el banco, tío A ver, esto que Esto es guante y manada, ¿no? La Nico No la quiero gastar Hasta que esto no sea el último, la verdad La verdad Si han hecho Nico Y ganar los espacios Se atraganta el Yasuo, ¿eh? Aún con aumento de Yasuo Nico Pillando un Yasuo de carrusel A ver, me faltan Dos Yasuos, básicamente, ¿no? Drill, component, grab pack First aid kit Uff First aid kit No está mal Compone grab pack 4,20 Y thrill 3,9 Thrill no está mal A ver, lo mejor sería Battlemage O algo así Me imagino que thrill está bien Y me hago una titánica Y ya está Pero antes no me ha encantado La verdad No me ha encantado No sé si Zeril es tan bueno, la verdad A ver, no está mal Y ahora buscamos Titanic, ¿no? O QSS incluso, quizás QSS, ¿no? Sí, quizás QSS, ¿no? Ya teniendo Zeril igual tengo ganada Quizás QSS, sí Porque así tengo 100% de crítico Me gusta Vale, ahora yo creo que necesito rolear por... Nevermind El plan es rolear por la Fiora, pero... Se va a decir mínimo hasta la Fiora Bueno, claro A ver, porque... Porque el Lee Sin 3... A ver, la cosa es que cada super... O sea, cada bicho que saca a 3 estrellas Me da 3% más de daño en Yasuo Yo creo que teniendo Fiora y Yasuo ya me la pela bastante Si estuviese más cerca, pero... Los 6 duelistas son importantes Y si pillo los 8 serían brutales Mucho mejor que los subgrades de los roleos Así que ya nos vamos a entender la rap Y voy a priorizar QSS porque así Como me da crítico Tendré 100% de crítico Entonces 100% el Yasuo al que toque lo manda, ¿sabes? Es que mira que eres, tío Qué locura este aumento, tío ¿Cómo puede ser que no lo había jugado nunca Y me salen dos partidas seguidas, tío? O sea, no lo había jugado nunca Y me han salido dos partidas seguidas En las dos tenía dos Yasuos ya Antes del aumento Quiero guante Pero es un fucking Mordekaiser Pinta feo, ¿eh? Ay, ay, ay Este pensaba que me lo he quitado al final He hecho ver que quería la armadura, tío Porque si no ¿Qué aumento es? Es el aumento más roto del juego ahora mismo Se llama Yasuo Polla Gorda Es el que le aso carry Su spell es muchísimo más largo O sea, básicamente es infinito Y mucho más gordo también Y pega un 20% más de daño Grande Reven ¿Cómo te fue con los chinos? ¿Con los chinos? ¿Cómo con los chinos Kawauro? ¿Qué chinos? A ver Voy al 7 Y vamos a rolear por un duelista Ah, en el super server y tal Bien La verdad, a ver Tampoco jugamos muchas partidas Pero las que jugamos en general Fueron bien Menos el último día Que acabamos con un top 7 De top 8 o algo así Las últimas partidas del último día Fueron criminales Toma Opa Oye La Sivir no se muere Anda Todo el resto de su cuerpo Sí Ok Pues ahora es Economía Into Level 9 ¿No? ¿Cómo juegas al fútbol Reven? Bastante mal La verdad Soy pochito Soy bastante mal La verdad Nice Nada, es que tener 100% de críticos O sea, que mis spells sean 100% críticos Son muy buenos, tío No dejas en manos de el RNG Cositas, tío Creo que este posse así está bien No dejas en manos de ele No dejas en manos de fulfill En favor No dejas No dejas comien Pues mira Tal vez Esto es la demostración de que la práctica Hace el maestro, tío En la anterior íbamos más perdidos En cuanto a los roleos, habíamos comprado Mierdas, que tal, con la Morgana Nos hemos comido el bait Y esta partida, en cambio, pues mucho más clean, tío Sin Sin tonterías, tío Ahora lo que sí que necesito es una Kyle, eh Pero bueno, confiamos en que salga En algún momento, ¿no? ¿Sabes? Te digo, no sé hasta qué punto prefiero Ocho duelistas O Fidel Sticks, Urbot, ¿sabes? Mmm De golpe se ha vuelto apetecible rolear Creo que es mejor equipar Fiora, eh Fiora 3 Mejor que hacer Solaris, yo creo, ¿no? A ver, me podría hacer Solari Y... Y guante y maná Nada, voy a ponerle ítems en Fiora Mi comida Creo que Fiora 3 es mejor Equiparla que Solaris Todas las zaglarías C'estos ¿Tienes de golpe? No, 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 no... ¡Estás! ¡Y URLs! ¡Bien! 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 Vale, hay que rolear, ¿eh? Porque un leasing más Me da un buen upgrade Eso también era importante, quitar la KL ¿Estáis viendo lo que está haciendo? ¿Estáis viendo lo que está haciendo? O sea, que habéis visto esta banda ¿Habéis visto lo que ha hecho? Porque quizás estabais viendo mis roleos Si no os habéis fijado en que Yasuo ha hecho 20.000 de daño, 1 versus 9 Mientras no lo mataban A ver, es que ¿sabéis qué pasa? Que lo de las raids, cuando es casual y surge Es divertido comentarlo y hacer bromas Pero cuando veo a alguien como buscando atención Y que te hace la misma raid 10 veces con un... Ya... Es que no sé Ya veo lo que va buscando, ¿sabes? Entonces ya no... No le hago caso ¿Cómo que? Tiene que surgir, ¿sabes? Pero tampoco es buscarlo y forzarlo Porque una vez fue gracioso No hay que repetir la broma 50 veces Hay que adaptarse, tío Hay que crear nuevas bromas ¿Roleo mejor level 8 por los supers? Digo No Por los supers roleas al 6, cabrón ¿Qué vas a rolear al 8? ¿Estás loco? Ahora sí que es Solari, ¿no? Bueno Tenemos un hijo puta aquí Item de Fiora No hay ninguno muy bueno, la verdad Mi Fiora hace daño Bueno Para lo que hay Un Rapid Fire Cannon Si lo meto No sé a quién, la verdad No sé a quién cojones le meto yo Este Rapid Fire Cannon No te voy a engañar A la vaina, ¿no? O al TF Vale, pierdo interés O sea, por vaina 3 Ni la 3, ni de coña Focó vaina Mira a la Caixa, mira a la Caixa No la ha dado Yasuo, dale a la Caixa Yasuo, dale a la Caixa No No le ha cortado la R A la Miss Fortune tampoco Yasuo ¿Qué troll le ha desesperado, cabrón? Oye ¿Por qué? No se le puede cortar la R A la Miss Fortune, ¿no? Qué mal Hola, Widowmaster El Malphite es menos probable Que la vaina 3 Pues la verdad Que tiene razón Te lo compro Tendría que haber vendido Malphite Te lo compro 3 Rapid Fire Cannon Y poner al TF Un pasito aquí Me duele el corazón, tío Pero creo que es worth it, ¿no? Vale, ya subo No puedes fallar la R Mira los 3 Van a dejar juntitos, tío Ya proqué al Zonias Y los ha dejado todos Hormo de vida Y ahora ¡Om! Y ahora ¡Pam! Se muere Ah, no, se muere Bro, me falta un poco de daño No pego tanto, ¿eh? No pego tanto, tío 14.000 de daño No es suficiente, bro Porque yo creo que se mueran De one shot Metes 8 duelistas Y ganas, bro Hostia, John Karker, tío Creo que me acabas de salvar La partida, la verdad Solo llevo guardando Esta Kalea aquí Por meter el buff De 8 duelistas Toda la partida Pero bueno Gracias a que me lo has dicho Lo haremos A ver, yo creo que Que sí, ¿no? Yo creo que 8 duelistas Ya lo he dicho antes 8 duelistas Tiene que ser el mejor upgrade Es que 20% menos de daño Es mucho daño reducido En casi toda mi compo ¿Sabes? Porque 9 de 8 de mis 9 campeones Serán duelistas Pipa, John Anda Era Vayne 3 Porque yo estoy BLEEDING OUT Es que no sé Es que es una locura ¿Cuál es el plan ahora? Economía hasta perder Y cuando perdamos Roleamos Roleo ya Por intentar no perder Por posibles subgrades Rollo Eco 2 Pues mi único posible upgrade O sea, Eco 2 Tuiste fate 2 La cosa es Si yo ahora mantengo Roleando Como un loco Quizás saco TF2 Pero si yo hago Mucha economía Existe la posibilidad De ni la Vayne 3 Que desde luego Teníamos que haber vendido El malfite Y quedarnos una Vayne aquí La cosa es Este me gana Con Kaiza 3 ¿Hola? No, me ha engañado Me he quedado muy rápido Pero que hijo de puta Bueno, está bien Que ataca a la Fiora Porque a la Fiora Le va a costar matarla Y así le pego más Rico baby Menos 20 Tú Dos de vida Top 3 Aquí yo creo que sí Que tiene sentido Rolear Porque si a este Le gano Le mato Y quizás sacamos De dos después Pesas No ha servido de mucho Rolear Tiene que haber roleado más Porque es que Si aquí le gano Imagínate que ahora No le ganase Y después sacamos De dos Vale Me quedo con todo el de la Kaiza Ya me loco Pero ¿Dónde estoy Fiora? ¿Buscas algo? Leona Echo ¿Qué dice yo? No Mira que he puesto Los de estos aquí Por si Antes le hemos hecho Menos 20 Tío A ver si ahora A ver Ganamos igual Top 1 Nice Goram Gracias por los 18 meses Amigo Nice Este momento Está desbalanceado Muy desbalanceado No tiene sentido Lo roto que está Es una locura Tío Y aquí Es lo que os digo Tío Es que Hemos jugado Dos partidas seguidas La primera No la he jugado Del todo bien La segunda Ya sí La segunda Ya La hemos jugado Clínica Como se tiene que jugar Y desde luego Viendo ahora Con perspectiva Porque Cuando tenía que escoger Si llegó el Lotus O si Duelist Crown No sabía cuál era mejor Ya tengo el veredicto Y os lo voy a dar Por si jugáis este aumento Para que sepáis Qué tenéis que hacer Si veis La partida De cara Como para subir al 9 Duelist Crown Siempre es mejor ¿Por qué? Porque el poder meter 8 duelistas Te spikea la compo muchísimo Desde que hemos metido Los 8 duelistas No hemos perdido Ni una vez más Es mucho El reducir un 10% El daño Más aparte Más velocidad De ataque Etcétera Aparte Te da un Yasuo Que eso es la polla Entonces si volviese atrás Priorizaría ya sin dudarlo Duelist Cresc Por encima del Yébule Lotus Y eso que era muy apetecible En nuestra situación Yébule Lotus Porque Me slameaba guante y maná Y conseguía ya Yébule Lotus Y mi mesa En el momento presente Mejoraba mucho mi compo ¿Cuándo puede ser mejor Yébule Lotus Que Duelist Crown? Si estás a 10 de vida Estás a 10 de vida Te estás muriendo Y necesitas ya Volverte fuerte para allá Y no No estás buscando El top 1 Yéndote al 9 Estás buscando un top 5 Un top 6 Y sobrevivir Pídate y vuelve Lotus Duelist Cresc